Juniel Batista La respuesta a tu anexionismo te la dio hace 127 años Bonifacio Virne Cuando escribió en su inmortal y glorioso poema Mi bandera Que no deben flotar dos banderas Juniel Batista Donde basta con una, mira La mía Michelito y José, gracias por estar ahí Bonifacio Virne te respondió Juniel Batista Hace 127 años Esta es la bandera más bella que existe La bandera de todos los cubanos Que han dado su sangre, su vida Que han sufrido, que han llorado Y que han pagado hasta con la vida Por defenderla Un saludo para todos Esa historia que la gente cuenta De que Cuba fue liberada por los Estados Unidos Eso es una verdad media Sí y no Los cubanos siempre Aceptaron y recibieron con beneplácito Cualquier ayuda Que se recibía del exterior Tanto en hombres como en armas Para lograr la independencia de Cuba Pero nunca le pidieron a ningún gobierno Ni potencia extranjera Que interviniera directamente En el conflicto patrio Porque ellos sabían que al final Eso iba a traer consecuencias Como bien las trajo La ayuda norteamericana Los norteamericanos no fueron a Cuba Para ayudarnos a nosotros A independizarnos de España Y la prueba está En las acciones subsiguientes Primero entran en guerra Después de la voladura del Maine Que hoy no se sabe Si fue Volado por un torpedo Mambí Si fue una explosión interna Por explosivos que se pusieron Dentro del barco Por la misma oficialidad norteamericana O si España lo voló A dredes intencionalmente Para escamotearle el triunfo A los cubanos Y que los Estados Unidos Se quedaran con Cuba Hoy a ciento y tantos años del Maine No se sabe Ni se han esclarecido Ni se han desclasificado documentos El gobierno norteamericano Que acostumbra A desclasificar documentos Pasado X cantidad de tiempo Después de ciento y tantos años Todavía a ciencia cierta No se sabe Qué pasó con el Maine Habría que extraer De los fondos De la bahía de La Habana Los restos del Maine Para ver Y hacer un estudio A ver si la explosión Fue de afuera hacia adentro O de adentro hacia afuera Y qué daño se le hizo al casco Y cómo fue Que el Maine explotó Y en qué circunstancias No se ha querido establecer Nada hasta el día de hoy Pero los hechos subsiguientes El intento De imponer Una anexión Comprada a la fuerza A los constituyentes Asambleístas del Cerro La enmienda Plas El deseo De hacer creer Al nuevo gobierno cubano Que Cuba no era un archipiélago Sino solo una isla El intento de corregir El error histórico De que Cuba Era una isla Y no un archipiélago Para quedarse Con los canarreos Con el rey La reina Y Guanacabibi Y El estatus En estambay De isla de Pino Treinta y dos años Después de la República Todavía seguía Pendiente El estatus De isla de Pino Y fueron los pineros Los que vivían allí Que eran Iguales a la gente Que estaban en Pina del Río Los que Con su sangre española Decían que ellos Eran cubanos Y gracias a eso Batista mandó allá A Carbó Serviá Digo A Carbó No Carbó Serviá Carbó Serviá Otro Mandó a Carbó Y mandó a A Sterling A los políticos De la época Para que Hablaran con Roosevelt Y dio lugar Al decreto Que puso fin A la enmienda PLA Todos los periodos Todos los periódicos De la época De la Cuba Republicana Juniel Batista De la Cuba De la República Mediatizada Gobierno Por gobierno Desde el establecimiento Del gobierno De Estrada Palma De la conjura De la Garrita De Agosto La Garrita De 1906 De la Chambelona Del gobierno De José Miguel Gómez De toda la corrupción Política Que nace con la botella En todos los periodos De aquella época Periódico Por periódico Publicación Por publicación En Sallas En Menocal En Machado En Mendieta En Barnet En Federico Laredo Bru En Miguel Mariano Gómez El hijo de José Miguel Gómez En todos los periodos De estos gobiernos Toda la crónica De la época Apuntaba Y contaba La historia De lo que Estados Unidos Intentó hacerle a Cuba Ahí está El tratado De reciprocidad Comercial Que no se puede olvidar En la historia Cuatro productos cubanos Entraban a Estados Unidos Libres de aranceles Y solamente Cuatro productos Con precios preferenciales Los que le interesaban Al imperio americano El carbón Y madera Los alcoholes Incluyendo los rones El tabaco Y el azúcar Lo demás no Lo demás tenía que pagar allí Por eso florece El comercio interno Y por eso Cuando Fidel Castro Llegó al poder Cuba producía El 86% De todo lo que consumía Por esa misma Política Arancelaria Que no le permitía A los lácteos cubanos Ni al café Ni a los derivados De otros productos Cárnicos Ni la pesca Ni los frutos Ni los vegetales Entrar a los Estados Unidos Sin pagar Aranceles presupuestarios Sin embargo Ellos Exportaban para Cuba Más de 400 productos Cuatro nuestros No pagaban Allá nada Y 396 De ellos acá Entraban De gratis De fly al catcher Y ahí está Y ahí está en la historia No, no Esto no lo inventó El comunismo Y no por esto Aquí nace la mina Del cobre En el cobre En Santiago de Cuba Que era la primera Explotación de cobre Mucho antes Que se descubriera en Chile Antofoasta Después vienen Las minas de mata hambre Que en Pinar de Ría Que son minas de cobre Se llama mata hambre también Porque le mató el hambre A toda aquella región Empobrecida De ahí viene El devenido nombre Y ese cobre Se utilizaba En la industria Naval del mundo Inglaterra lo compraba Y lo compraba Holanda Y lo compraba El Reino Español Y Portugal Y la República Genovesa Y lo compraba El naciente imperio norteamericano Para hacer sus acorazados De guerra Sus barcos de guerra Sus calderas de vapor Sus locomotoras de vapor Y cuando la revolución haitiana Que los colonos franceses Se viraron contra el imperio Bonapartista Y Petión De Salín Y todo su aluberti Y todos estos hombres Hicieron la revolución en Haití Más de un millón Seiscientos mil esclavos Fueron traídos a Cuba Por los colonos franceses Y se fundó El Valle de los Ingenios En la zona Guantánamo Santiago de Cuba En la zona de Trinidad Y en la zona del Escambray Y el café Que era En Haití La primera colonia Productora mundial Vino a Cuba Y Cuba se convierte En la azucarera del mundo En la cafetera del mundo Y en la mina de cobre Muchas gracias Por tu supercham Mambí desterrado No se hizo Cuba rica Porque estábamos negociando Con Estados Unidos Porque en el periodo De entrega Fecunda Después que terminó La guerra chiquita Que fue un intento De diecis y pico de meses Donde el general Alcalicto García Serafín Sánchez José Miguel Gómez Y uno que otro patriota Incluyendo Limbano Sánchez Fleire Andrade Rafael Freire Todos estos patriotas De Holguín Que hicieron La guerrita chiquita Con general García Y los patriotas espirituanos Y de la Villa Después que ya Esa tropa se rindió Después de la protesta De Baraguá Después de todo Todo esto En un periodo De diecisiete años Con la ayuda Del reino de España La exoneración De impuestos Y préstamos Que se hicieron A través De los bancos españoles Cuba se recuperó Recuperó su ganadería Su minería Su industria Cafetalera Su industria Tabacalera Su industria Azucarera Y en diecisiete años Volvimos a construir El país que éramos No nos hicimos ricos Por comerciar Con los Estados Unidos Y no teníamos Esos estándares de vida Porque negociábamos Con Estados Unidos Lo hicimos por aquella herencia Aquella cultura Canaria Cantabra Gallega Y español Que es nuestra raza española Porque nosotros Somos orgullosamente Españoles Somos hispanos Americanos Una mezcla De africanos Y españoles Comerciar Con Estados Unidos Nos hizo Tener la posibilidad De crecer Económicamente Pero no le debemos El éxito De la economía Que tenía Cuba A los Estados Unidos Porque anterior A la guerra hispano-cubana Norteamericana Ya Cuba Era el país más rico El mundo Como lo fue Argentina En el siglo En los inicios En los árboles En los árboles Del siglo XX Por aquella política Del liberalismo Después de la De la conspiración Carlista Y de Alfonso XIII Y de Isabel II Y después que Fernando VII Advicó al reino Y acabaron Con aquella desgracia Y exacto Aquel impuesto De un 60% Después que vino El sajón Y los beneficios Del pacto El sajón Cuba se recuperó Fíjate si es así Que Cuba tenía La mayor reserva Internacional De divisas Cuando Fidel Castro Llegó al poder Después de Estados Unidos Era el más país Que más dinero teníamos Y nuestra moneda Desde el machadato Valía Peso y pico Un dólar Dos centavos Un dólar Cinco centavos ¿Por qué? Porque Cuba Era Cuba Porque Cuba Tenía lo que Hacía falta Tener Vergüenza A su gente Y un lugar Privilegiado En una isla De un eterno Verano La azucarera Del mundo Para el año 1927 De los 110 Ingenios azucareros Que habían en Cuba Cien estaban En manos De capital cubano Cuando Fidel Castro Interviene En la estatalización Del robo De la riqueza Nacional Habían 35 Ingenios azucareros Que eran propiedad Del capital norteamericano Algunos ingleses Franceses Y otros Austriacos Y suizos Pero De los 162 Ingenios Que intervino La revolución Solamente 35 Eran de compañía Foránea Todos esos Ingenios azucareros Que habían en Cuba Que por cierto El magnate azucarero Más grande del mundo Era Alejandro Lobo Julio Lobo Y era cubano Que tenía Entre una cosa y otra 17 ingenios Que compraba Un quinto De la producción Nacional de azúcar Compraban Un millón Doscientas mil toneladas De azúcar Todos los años Y la exportaba Y la revendía Era cubano Y Gómez Era cubano Uno de los hombres Más ricos Que había En el mundo El magnate azucarero Más grande del mundo Julio Lobo Y entonces De donde Tu vas a ver Y el Roma Más famoso Del mundo Era cubano Facundo Bacardi Que lo había fundado En 1860 y tanto En Santiago de Cuba Descendiente De españoles El éxito Y la grandeza Económica de Cuba No se la debemos A Estados Unidos A nuestra propia raza A esa raza Pujante Y emprendedora Este Miami Voluminoso Voluctuoso Lleno de rascacieles Y de edificios No se lo podemos Agradecer A los Estados Unidos Fue la sangre De la inmigración cubana De esa sangre Pura española Gallega Cántabra Andaluz Catalana Que está en los genes Del pueblo de Cuba Que son esos cubanos De vergüenza Que llegaron Y construyeron Miami Mientras Castro Destruía La Habana Que era La panacia La panacea La capital De la perla Del Caribe ¿Esa era Cuba? Está en la historia Ahí está en la historia Eso no se puede olvidar En la historia Cuando tú miras Los intentos Propios de Estados Unidos Estados Unidos No intervino En la guerra Para ayudar a los cubanos Vino Vino porque el Maine Lo volaron No le dieron España No le mandaron Un ultimato En España Después de la Del genocidio De Güell No le dijeron Oye Si sigue Vamos para allá No intervinieron Como ayuda humanitaria Intervinieron Porque el Maine Lo explotaron Y culparon A España De la voladura Del Maine Está en la historia Yo no soy Pro norteamericano Yo soy cubano Está en la historia No soy rojo Porque defienda Nada de eso No soy rojo Porque defienda Nada de eso Nos miraban Como si fuéramos Un bicho Con 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 problema El cubano Antes del 59 De Estados Unidos Lo deportaban Como un indio Más Como un inmigrante Más Como un mexicano Más Camilo Cienfuego Estuvo en Estados Unidos Trabajó en Estados Unidos En un restaurante Lavando platos Y la La policía De la inmigración Norteamericana De esos años Lo fichó Y lo deportó Lo deportó Como revertoso Socialista En los Estados Unidos Está el fichaje Del Camilo Cienfuegos Gorriarán El hermano De Omar Cienfuegos Y lo deportaron Camilo estaba deportado Tenía orden de deportación A los cubanos No nos quería nadie aquí Los cubanos Lo que hicieron Luego que Fidel Castro Llegó Porque convenía Convenía Traspasar La Habana Que era la capital De las Américas Que recibía 2000 vuelos Semanales Para el pantano De Miami Todo fue una jugada Macabra Maestra Bien organizada Porque había lugares En América Que competían Con Cuba Buenos Aires Sí pero estaba Muy abajo Y México Estaba muy atrás Era La Habana El lugar por excelencia Y todo eso Lo habían logrado Los cubanos Entonces no es un problema De que Estados Unidos Nos hizo rico Estados Unidos No nos hizo rico Nada Nos prestó Nos prestó Nos prestó Cuatro millones De dólares Para que funcionara El gobierno De Estrada Palma Que era plata Cuatro millones De dólares Se prestaron ¿Y qué querían de nosotros? ¿Y qué querían de nosotros? Cuatro territorios Dentro del territorio nacional Para cuatro bases militares Las mejores bahías Los campeones De la democracia Los campeones Los campeones de la libertad Querían la bahía De Nipe La bahía más profunda De bolsa del mundo Porque la más grande La de Hudson Pero no tiene las condiciones De la de Nipe Y querían Y querían Y querían vaya onda Al norte En Pinal del Río De dinero Y Estrada Palma No tenía un centavo Yo sí conozco la historia Estrada Palma tiene Tiene Veinticinco mil Mambices Que era la tropa Que había quedado Y los tiene Sin empleo Y sin trabajo Y cada general Tenía su tropa Y le estaban reclamando Estrada Palma Ahí es donde nació La botella Y Estrada Palma Para cubrir Ese salario Tiene que coger Y dar la compensación De guerra Que eran veinticinco pesos Oro De esos cuatro millones De pesos Que el gobierno Americano Le prestó Con un 33% De intereses Se lo prestaron ¿Y qué hizo Estados Unidos? Compró las mejores Tierras de Cuba A un dólar La caballería de tierra Cada caballería de tierra Compraron a un dólar Las mejores tierras De Cuba Las compraron Y compraron Aquella economía Arruinada A precio de cochinos Enfermos Y la British Rail Railway Y la Unión Pacific Norteamericana Compraron el derecho De explotar Todos los ferrocarriles De Cuba Si no teníamos nada De ahí es donde Se construye La estación central Y las grandes estaciones de tren Y eran yanquis Y eran yanquis Las operaciones aéreas Y eran yanquis La compañía de teléfono Y electricidad Hasta que Quitera vino En el gobierno Los 100 días Con Grau Y las intervino Por el suceso Por el suceso De la famosa Goleta El Águila Se daban 27 millones De pesos Plata Todos los meses Se llevaban la plata De Cuba Y nos mandaban papeles Y se reveló El pueblo de Cuba Y dijeron No, esto no puede ser Nos están saqueando Aquí Se lo están llevando Todas Se llevaban la plata Que era lo que tenía valor Y nos traían El dólar de papel Esta es la historia Esta es la historia Eso no lo puede Eso no lo inventó El encapuchado No soy rojo Por eso Por decir eso Y Estados Unidos Que intención Es buena Ha tenido Estados Unidos Con Cuba Ninguna Si los cubanos Vivimos hoy En Estados Unidos Pero estamos Atrapados Dentro del territorio Americano Porque para que Castro Proliferara Y existiera Tenían que Amarrar Sujetar Y aniquilar De una manera Inteligente A las fuerzas Que luchaban Contra el castrismo Se creó La ley de ajuste Cubano Que no era Para beneficiar A los cubanos La ley de ajuste Cubana Que beneficia A Fidel Castro Y a Raúl Castro Porque cuando Entras al territorio Americano Automáticamente Las leyes Americanas Te prohíben Como cubano Luchar Por la vía armada Contra el régimen Que oprime Y avasalla A tu pueblo La ley de ajuste Cubana No es una bondad Para el pueblo De Cuba Es la ratonera La jaula Donde se entrampó El pueblo De Cuba Pero entonces Yo no puedo decir Eso aquí Porque digo La verdad Porque soy comunista No 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 Porque si hubiese Intenciones No habrían abandonado La gente En Bahía de Pino De Bahía Cochino Y ahí está la historia Y fue un paripés Lo que se hizo Y la aviación Norteamericana No los apoyó Y permitió Que la Incipiente Fuerza Aérea Revolucionaria Fidel Castro Que tenía Dos B-26 Un B-29 Y dos Si Fiuri Viejo Abatiera El contingente De la Brigada 2506 Está en la historia Para vencer Aquellos valerosos Hombres Que eran mil y tantos Que se enfrentaron A cien mil milicianos Casos Que barrieron Todo el batallón Aquel de la policía El 3-30 Y no sé No me acuerdo Son tantos datos En esta cabeza Hubo que perder El apoyo aéreo Tiraron dos bombitas Y se piraron Y le dejaron Los cielos a Castro Para que ametrallara Desde arriba Y desde atrás A los desembarcados Y ya Mucho antes Y está en la historia Mucho antes De la invasión Ya Fidel lo sabía Por eso Mandó hacer La carretera De Hawái Grande A San Blas Y de San Blas A Soplillar Y de Soplillar A Playa Larga Para mover El ejército Castrista Hacia allí Y ya tenía Fidel Pertrecho ruso Esos Esos cañones Esos obuses Que están tirando Allí Son obuses Rusos De la Segunda Guerra Mundial Y esos Jipis Y esos Jipis Donde Fidel va Son Jipis Guas Gas 60 y tanto Y gas 66 Aquellos Llamados Silperra Era armamento Soviético Que ya estaba En Cuba Y cuando la gente Se fue a la escambrada Hicieron lo mismo Los olvidaron Los olvidaron Los olvidaron allí Y no les dieron Ni hombres Ni armas Ni medicinas Ni pertrechos Ni municiones Y delataban A todos los grupos Que iban a salir Para que los cogieran presos Nunca hubo Intención norteamericana De ayudar al pueblo De Cuba Había que traer A los cubanos A Miami Que eran los únicos El único Pueblo en América Que podía hacer Eso Era el pueblo De Cuba Porque fue el único Pueblo que reconstruyó Un país Destruido por la guerra En 27 años Y en 17 años La política De la T Incendiaria De Máximo Gómez Y Antonio Maceo En la invasión De Oriente a Occidente Arrasó Le dieron candela A todos los pueblos De Cuba A toda la industria De Cuba Arrancaron El ferrocarril El ferrocarril Lo desarmaron Y lo arrancaron En el llamado Lazo de la invasión En la zona De Cienfuegos Calimete Ahí En la zona De Matanza De Cienfuegos Aguada De Pasajeros Viró el grueso Del contingente Invasor Y arrancaron La línea Del tren Y quemaron Las industrias Y destruyeron Todas las embarcaciones De los puertos Y mataron Todo el ganado En Cuba No había ganado Ese ganado Que Fidel Castro Se robó Con la intervención Que es el nombre Que el comunismo Le da el robo Ese ganado Vino De los préstamos Que le hizo El gobierno Americano A la población Cubana Ese ganado Se trajo Del sur De Chiapas Que es el mismo Ganado Que hay en el Brasil Un ganado Diseñado Para esas condiciones De agropecuaria Secano Y las gallinas Se trajeron También de México Y maíz Se trajo Y se trajo Yucca Y bejuco De boniato Porque no había quedado Nada España era dueña De las ciudades Y los mambices De todo el campo Y en Cuba No quedó nada Weyler mató A doscientas mil Personas de hambre Súmale a eso La fiebre amarilla Que eso coincide Con la construcción Del canal de Panamá Y el doctor Carlos Otafila Y todo eso Es parte Del mismo entramado Y periodo de tiempo En la historia Entonces nunca hubo Intenciones De ayudar al pueblo De Cuba Porque si Si nos querían Tanto ¿Por qué no Intervienen humanitariamente Y si intervienen Con la justificación Del MEN? ¿Y por qué se quedan Con los territorios Españoles? ¿Por qué se quedan Con Puerto Rico Con Juan Con Filipinas Y con Cuba? ¿Y por qué nos ponen Una base naval Naval Y después vienen Y nos hacen Obligado El tratado De reciprocidad Comercial Y de arrendamiento De bases navales Y carboneras El carbón Que Cuba producía Se lo tenía que vender A ellos Para sus Acorazados de guerra Que usaban carbón Y había que vendérselo A ellos Si No soy comunista Es la historia Es la historia De nuestro pueblo Que está ahí Hay que leer La revista Cartel Y hay que ver El nacimiento Del Bobo Liborio Aquel hombre Que hablaba Y aparecía Encadenado Y se veía Cuba Ahí están las imágenes Busca las gráficas Cuba Amarrada El amo yanqui Un pulpo grande Lleno de dinero Y Liborio Representando a Cuba En harapos Hechos pedazos Amarrado con cadena La enmienda Plata El tratado De reciprocidad Comercial El tratado De arrendamiento De base navales Y carbonera La política Del buen vecino Que se nos aplicaba Todo eso está En la gráfica De los periódicos Revistas Y publicaciones De la Cuba Republicana De la Cuba Naciente De la República Mediatizada Eso no tiene nada Que ver con Fidel Castro Ya se estaba en Cuba Liborio es un personaje Que surge En los días Del nacimiento De la República Y Liborio Representa al pueblo Aquel inocente Que fue vendido Por la clase política Unos obligados Como fue el caso De Estrada Palma Tan denigrado Como Como entreguista Y el bandolero De José Miguel Gómez El tiburón De la corrupción Famosa La botella Que dio lugar A la guerra La chambelona La muerte De los independientes De color Y demás Y demás Y demás Eso está en la historia Eso no lo estoy inventando yo No me he visto de rojo Yo no tengo nada Contra los Estados Unidos No tengo nada Contra su pueblo Ni contra sus leyes Ni contra su constitución Ni su historia Ni los padres fundadores Ni sus Intereses Históricos Estoy hablando de la realidad Estados Unidos Tiene Hay tres sucesos En la historia De los Estados Unidos Que lo convierten En la nación Que son Lo primero es La guerra civil Que lo saca De ser una nación Agraria 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 Y filipina Y filipina Y filipina Ya después Y demás Y demás Yo no estoy en contra Del pueblo americano Ni de sus leyes Ni de su constitución Ni de los padres fundadores Estoy contando Otra historia A Panamá Pero si es que ese gobierno comunista En clave militar cubano O exclave para ellos Ahora sí Ahora sí No lo reconocemos Porque es una tiranía comunista Por eso yo estoy a favor De lo que Fidel Castro hizo Fidel Castro nunca aceptó El pago del dinero Por el territorio de la base Haya sido Fidel Un tirano Un hijo de puta Un descarado Un sinvergüenza Todos los calificativos Que tuvo Este tirano maldito Pero al menos Tenía vergüenza En ese tema Como tú crees Que yo Por la mejor base Militar del mundo La más profunda En la bahía de bolsa Una doble bahía de bolsa Me vas a pagar Dos mil pesos Tú crees Que yo soy un miserable Para que tú me estés tirando Esa limosna Cuando le pagan A Japón Por todas sus bases Millones al año A Cuba dos mil pesos Las basuras estas No Aunque haya sido comunista Al menos defendió La dignidad De la Cuba Amanciada En esa época Aunque le hacía Ha sido un tirano Y aunque haya estado ahí Y haya acabado Con su pueblo Es un problema De dignidad Fíjate que la bandera cubana Nunca hundió Hasta completa Porque siempre llega Hasta el final Y hay que bajarle Eso nos inventa El comunismo Ahí están las fotos En el Palacio Presidencial En el Capitolio Nacional En todos los cuarteles Militares Desde Leóncio Vidal En Las Villas Hasta el regimiento De Calixto García O el Domingo Goicuría En Matanza O Colombia Ahí la bandera Faltándole una cuarta Porque no puede Izarse la bandera En todo el territorio nacional Porque no tenemos soberanía Sobre todo En nuestro territorio Entonces No es comunismo No es que yo soy rojo Es que es la historia Ellos nunca Le han interesado Ayudar a los cubanos Si le hubiese interesado ¿Por qué hoy Hay 450 mil O 500 mil Con I220 Dale la residencia ¿Por qué? Porque no les conviene Porque no quieren A un comunismo Próspero allí Con emigrantes De pan y con bistec Que estén mandando reales Quieren tener a Cuba pobre Porque es el libro de texto Para meterle miedo A Latinoamérica Con el comunismo Maldito Y han cogido A nuestro pueblo Para experimentos Y lo han sacrificado Y a cambio Le han permitido A los cubanos Vivir dentro Del territorio americano Pero Atándole las manos Para que luchen Por la libertad De su pueblo Con lo único Que se puede luchar Que es con las armas Porque Fidel Castro Lo dijo claramente El que quiera esto Tiene que quitárnoslos Con las armas Como vimos Nosotros los quitamos Con las armas A quienes lo tenían Y es la única vía Si tú quieres Tumbar el régimen comunista Tienes que invadirlo Militarmente Hacer una intervención militar O crear un contingente Cubano Que vaya a tumbarlo Con las armas Como fue la gente De Girón Que fueron armados Como fue la gente De Escambray Que eran guerrillas Armadas Pero como era En las redes No vamos a hacer nunca nada O vas armado allí Y pagas el precio A la libertad Con tu vida Porque dijo Martí King Que era patria Que la conquiste A plomo limpio Es la única manera Porque los comunistas Porque los comunistas No van a ceder El poder El lobo Hay que matarlo Porque mientras haya rebaño Y haya oveja Él va a campear En la pradera Comiéndose la rica oveja Que tanto le gusta Es lo que pasa Con esta tiranía Al pueblo cubano Sin embargo Los cubanos Los planes Fidel Castro Cuando estamos En el Escambray Le mandamos las armas A los milicianos Y tenemos la ley De ajuste cubano Que ustedes creen Que es para beneficiar A los que vienen Huyendo del comunismo Nada más que una ratonera Donde todo el que viene Usa y disfruta La libertad de aquí La comida La prosperidad Pero al vecino Ese hijo de puta Que te votó Que te mató Que te fusiló Que por él Se ahogó tu familia En el mar Que murieron En el Darién Ese no me le puedes tirar Aquí ni un hoyejo Entonces ¿De qué comunismo Y de qué Estados Unidos Bueno tú me hablas El único pueblo Que no tiene derecho A ser libre Es el pueblo de Cuba Cállate la boca Que a la guerrilla De Nicaragua Le mandaron millones De dólares Con el escándalo Irán contra Irán enemigos de ellos Cuando la revolución Islámica Cuando el caso De Oliver Nor Le vendían armas Para darle ese dinero A los contra Y armaron A cuantos grupos Había en América Pero el pueblo de Cuba No El pueblo de Cuba Si habla de guerra Va preso en milanés El pueblo de Cuba Nada más puede dar muela En radio y televisión Martí El pueblo de Cuba Nada más puede entretenerse Viendo a Juan Manuel Cao A Andrés Albuquerque A Patterson Oyendo el chisme Y el brete de Otaola O las historias De Darwin No velesca Pero cuando milanés Habla de guerra Y de consejo de guerra Que es la única vía Para derrotar Y remover una tiranía Ahí mismo el FBI Saca las garras Y dice No te atrevas Que vas preso Y te acusamos De sedición Como le hicieron A Rosarena Lejaron 45 años Por una supuesta bomba Que iba a poner Para matar a Fidel Castro En Nueva York Y le prohibieron A la CIA Luchar para matar A Fidel Castro Está prohibido Por decreto presidencial La CIA Ni la NCA Ni ninguna agencia De seguridad Ni ningún cuerpo Diplomático Nadie puede luchar Para matar A los líderes De la revolución Castro comunista cubana Cállate la boca Que la capucha Se la sabe aquí Toda Hasta mañana Los quiero mucho Se me cuidan por ahí ¡Gracias!